Hoy nos ponemos la camiseta porque los colombianos conmemoramos nuestra independencia. Y como en la Procuraduría nos gustan las cuentas claras del chocolate espeso, nos mantenemos firmes en trabajar por una sociedad libre. Y como el que tiene tienda que la atienda, defendamos el legado de nuestros próceres al luchar por sus derechos, por nuestros derechos. Ajá, como que mañana sale el sol. Aquí promovemos la participación de los ciudadanos. Naná y cucas, o todos en la cama, todos en el suelo. Aquí buscamos oportunidades para todos, chinitos. ¿Y quién encima? Se le tiene mano. En la Procuraduría defendemos las instituciones y la democracia, pilares fundamentales de nuestra libertad. Seguimos en la lucha por una Colombia libre, justa e igualitaria. Be well independencia, número 3.